También les contamos que de alerta en Bogotá por el aumento del hurto a motos y carros que estarían siendo utilizados para secuestrarlos y después pedirle recompensa a sus dueños, a las víctimas. Diana Camacho conoce un caso reciente. ¿Qué fue lo que ocurrió, Diana? ¿Cómo funciona esta modalidad? Buenos días, Catalina. Pues son cerca de 80 motos y 30 vehículos que se roban al día en el país. Dicen los expertos que muchos de estos están siendo utilizados para secuestrar estos vehículos y después pedirle recompensa a las víctimas. Me encuentro con una de ellas. Buenos días, cuéntenos cómo le robaron su vehículo. Buenos días. Sí, señora. Pues la moto me la robaron en frente de mi casa. Al otro día me muestran una cámara donde se muestra que un tipo se baja de un carro, rompe el tambor de la moto y sube y a los tres minutos baja con un casco ya a llevarse la moto. Bueno, ¿a usted le pidieron recompensa en ese momento? Sí, señora. Me pidieron recompensa. Me llamaron diciéndome que la moto estaba en el centro. Diciéndome que la moto estaba en el centro. ¿Usted la pagó? No, yo no pagué el rescate. No pagué el rescate, pero pues a mí se me hizo raro porque la moto, de hecho yo la había comprado hace 10 días, no tenía traspaso ni nada. O sea, la moto no tenía ninguna relación conmigo y aún así me llamaron. Bueno, muchísimas gracias. Pues casos como el de él se presentan con frecuencia, dicen los expertos acá en Bogotá y en otros sectores del país. Pues hay preocupación. Desde el Consejo de Bogotá se está denunciando esta situación porque dicen que ese aumento también está relacionado con la actividad que están haciendo las autoridades para hacer más efectiva la recuperación de estos vehículos. David Valle, buenos días, concejal de Bogotá. Cuéntenos cuál es esa denuncia que se plantea. Buenos días, pues la denuncia es la de que el año pasado, a junio del año pasado, ya teníamos el mismo número de hurtos que en el 2017 total, más de 2.000 motocicletas hurtadas y la recuperación solo 434 motos. ¿Qué nos llamamos la atención nuevamente de las autoridades? Vemos operativos para imponer partes, para levantar los carros, las motos con grúas, pero no vemos operativos para recuperar esta clase de vehículos. Y pedirle a la gente que no pague un rescate cuando las cifras están demostrando que las medidas que está tomando la autoridad no son suficientes. Y cuando tenemos un sistema judicial donde usted va a poner la denuncia y termina revictimizado por esa ineficiencia y esa falta, obviamente, de personal y de capacidad para poder atender todas las denuncias. Concejal, muchísimas gracias. Pues dicen las autoridades que es importante que usted no pague ese tipo de rescates porque eso está continuando con esa cadena de delincuencia. Y tenga en cuenta que esas personas que cometen esa actividad son delincuentes que además podrían cometer diferentes actos con estos vehículos y después de entregárselo a usted, usted podría estar involucrado en algún tipo de estos actos. Esta es la información desde el norte de Bogotá, Diana Camacho, Noticias Caracol.